Fue a su casa, mire el gesto también como para ir, o sea, no solo como jugador, sino como persona. Yo te entendí de Rüdiger, Ancelotti. No, 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 Ancelotti lo visitó a Rüdiger, cuando se instaló en Madrid. Casillero del Diablo, yo. Le llevó una botella de vino. O cuca, Casillero del Diablo. Casillero del Diablo, yo. Claro, un cienfuegos. Este... ¿Y le dijo tío o no le dijo? No sé, no estaba ahí, ¿no? No estaba ahí, a lo mejor tú tienes informate, a lo mejor tú tienes informate, pero... Tío, le dijo, no, tío. Tío, pues tío, le dijo. Tío, tío Carlito, tío Carlito. Pero mira, más que todo acercándose como persona, ¿no? No como futbolista, sino como persona para también ir poniendo un buen ambiente en el equipo. Y por eso te digo, ¿no? Entonces, claro, las noches cusqueñas son divertidas. Rodri come salchicha. En Europa, ahí en Brujas también toman harto cúndor. En Irlanda se come salchicha. Claro. ¿Sí o no? No va a ser. Come salchicha. Y enterita. Nada que como tú que la doblas, ¿no? Pero esa voz es... Entera se la come. Entera se la come, la salchicha. Enterita. En Irlanda se entera y doblada. Esa voz es inigualable. ¿De qué es esa voz? No sé. Y dice que no sabe dónde lo están ponchando. Dice, no sabe dónde lo... Dice, no sabe dónde lo están ponchando.